¿Listos? ¡Venga! Quiero ir caminando Siempre me he encontrado con el problema de en dónde enfoco Porque si pongo el foco aquí Cuando llegue aquí ya no tengo el mismo foco Tengo dos funciones Que es, bueno, el audio servo que es el normal Y luego lo voy a poner que me detecte el seguimiento de cara Que el autofoco sea continuo Ya no tengo que hacer nada más que enseñarle cuál es su cara Y de ahí solita la voy siguiendo Una, dos, tres Padrísimo, esto es increíble, qué bruto Vamos a hacer una más Todos salen un poco